Cuando nosotros hablamos de dimensiones, digamos un polídero es un cuerpo geométrico, bueno, que ocupa tres dimensiones, lo que yo les decía, digamos si yo tengo este cubo, lo que hablamos de tres dimensiones es el alto, el ancho y la profundidad. O sea, cuando hablamos de profundidad es el espacio que ocupa el cubo, ¿listos? Todo lo que está por dentro del cubo eso se llama profundidad, ¿listos? Entonces, digamos, cuando hablamos de una sola dimensión es una línea, ¿listos? Que va a ser una arista, o cuando yo cojo el orange, ¿sí? Pues estoy midiendo, estoy midiendo algo, ¿sí? Cuando ustedes cogen y están trazando con una regla y trazan una línea, eso es de una sola dimensión. ¿Claro está ahí, chicos? Chicos. Sí, gracias. Cuando hablamos en dos dimensiones, lo que me quiere decir es que voy a tener alto y ancho, ¿listos? Entonces, solo me voy a concentrar, voy a poner esta verdecita del cubo y, digamos, el alto, digamos, si solo lo miramos así, va a tener alto y ancho, ¿sí? Alto y ancho, es lo que me quiere decir. Puede ser también, digamos, si yo pongo un triángulo, creo que... Ah, no, eso no me deja dibujar triángulos. Entonces, digamos, por ejemplo, un triángulo, también es entre dos dimensiones. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, tienen alto y tienen ancho, ¿listos? Que es la base. Tenemos también un rectángulo, también tiene alto y ancho, ¿sí? Alto y ancho, ¿listos? Entonces, también es una figura de dos dimensiones. Claro, eso está ahí, que es dos dimensiones, es alto y ancho, ¿listos? Y cuando hablamos de tres dimensiones, como les había mencionado antes, son las cosas que tienen volumen y, pues, tienen alto y ancho y profundo, ¿listos? Para que les quede claro cuando hablamos de dimensiones, cuando hablamos de cuerpos o, digamos, de figuras geométricas, digamos que inicialmente yo empecé con las líneas, ¿cierto? Que es, empezamos empezando a trabajar que una sola dimensión. Es más, creo que la definición de recta que yo puse decía que solo tiene una sola dimensión. Es decir, que solo se puede medir, ¿listos? Cuando yo hablo de dos dimensiones, ya son figuras geométricas, como las de alto, que tienen alto y ancho, que es el triángulo, el cuadrado, todas las que ustedes conocen, ¿listos? Es el pentágono, el hexágono, ¿listos? Ya vamos a empezar a que tenga muchos lados, también tiene alto y ancho nomás y tres dimensiones son los poliedros, ¿listos? Que tienen alto y ancho y profundo. Claro, chicos, dudas. ¿Van que les queda eso? Claro. Y es más, si se dan cuenta, digamos aquí, cuando hablamos de dos dimensiones, acá en la misma imagen me muestra que es la cara, que es la cara del cubo, ¿cierto? Si se dan cuenta, es la misma cara del cubo cuando hablamos de dos dimensiones. Y cuando hablamos de una sola dimensión es la arista, ¿listos? Entonces, vemos que es la línea que está cruzando, ¿está cruzando qué? Que es la línea que conforma cada poliedro y cuando hablamos de punto, que va a ser los vértices, ¿listos? Creo que voy a dibujar mejor esa línea para que lo relacione, ¿listos? Y si nos damos cuenta, vemos elementos en un poliedro de una, dos y tres dimensiones. Y digamos, cuando yo les pongo lo del vértice, pues, saben que un punto no tiene dimensión, no tiene nada porque es un puntico, no tiene gran cosa. Entonces, los puntos van a ser las esquinas de... ¿Las esquinas de qué? Los vértices del poliedro, ¿listos? Claro lo que es hablar de una, dos y tres dimensiones, chicos. Niños, ¿dudas con eso? O no, estamos aquí viendo. Cuando hablamos de una o dos o tres dimensiones, es lo mismo de las caras, vértices y... ¿Y qué es la figura como tal? ¿Listos? Digamos, empiezo con una sola dimensión, que es una sola línea. ¿Sí? La línea, no más. Si ustedes cogen y miden, se lo va a hacer... Creo que no se alcanza a leer. Va a ser una sola línea, ¿sí? Si se dan cuenta. Voy a repisarlo porque, digamos, yo no alcanzo a ver. ¿Sí? Voy a poner acá una sola dimensión. ¿Listos? Una dimensión. ¿Listos? Entonces, eh... Ahí, digamos, cuando hablamos de línea, solo es una sola dimensión y pues no va a tener alto y ancho, ¿sí? Solo es una línea, no va a tener nada más. Sí, voy a poner. Entonces, chun, chun, chun. ¿Listos? Para hacer una línea es una sola dimensión, ¿sí? Como si ustedes cogen, digamos, en el polídero una sola dimensión, sería una arista, ¿sí? Como si yo cojo y miro esto así. Sería una sola arista que está hablando de una sola dimensión. Cuando yo hablo de dos dimensiones, alto y ancho, ¿sí? Como la cara, solo la cara del Q, ¿sí? Como ustedes lo que están viendo ahorita nomás es un Q. Es un cuadrado, ¿cierto? Si yo lo pongo así, se lo veo en la cara. Y pues solamente va a hablar de dos dimensiones porque tienen alto y ancho. ¿Eso es claro, Michael? Michael. Michael. No sé. Sí, señora. ¿Listos? Entonces, voy a ponerlo aquí. Es que se ve muy borroso. Sí, ya se pierde las dos dimensiones. Alto y ancho, voy a poner acá. Alto y ancho. Sí, digamos, las figuras que tienen alto y ancho, pues, ¿quiénes son? Pues, los triángulos, los cuadrados, los rectángulos, los pentágonos. Digamos, el círculo, ¿no? Sí, eso tiene otra característica. El círculo es muy especial. Sí, pues, digamos, las figuras que nosotros conocemos comúnmente tienen alto y ancho. ¿Listos? Y cuando hablamos en tres dimensiones, voy a ponerlo aquí. Tres dimensiones. Es que tienen alto y ancho y profundo. ¿Listos? Digamos, voy a mirar esta caja. Tienen alto, tienen ancho y tienen profundo. ¿Sí? Vamos, si yo la abro, pues, tienen una profundidad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Todo, todo lo que yo pueda, hay, hay dentro de la caja, ¿sí? Y todo el espacio que ocupa la caja en este, pues, en este plan. ¿Listos? Entonces, va a tener alto y ancho y profundo. Eso que es la profundidad. No pueden, digamos, no hay, como algunos chicos me decían que si hay cuatro dimensiones, no las hay, porque no. En nuestro espacio no hay algo que tenga otra dimensión, sino solo van a ser estas tres. Digamos, si ustedes ven una casa, solo tienen alto, ancho y profundo. Si ven un cuarto, tienen alto, ancho y profundo. No tienen más dimensiones. ¿Listos? Entonces, claro, chicos, ahora sí, Michael y esta chica Giselle, ahorita, que lo que la armé, la desarmé y esas cosas. Digamos, lo que digamos, en las características de un poliero, vemos que están formadas por triángulos equiláceros. Cada una de sus caras tienen seis aristas, que fue las que ahorita contamos, tienen cuatro vértices. Y además, cuando hablamos de, cuando yo escribo aquí caras concurrentes en cada vértice, es que, bueno, es que en cada vértice nos vamos a encontrar tres caras. Es decir, vértices, recuerden que es la puntica, que si vemos acá hay una, dos y tres caras. No pueden haber más, ¿listos? No pueden haber cuatro, como en el caso del cubo. ¿Por qué? Porque están formadas por triángulos. Y además, cada vértice están conectados, o sea, vértices conectados en cada cara. Lo que me quiere decir que van a tener cuatro, van a tener en este caso tres vértices, porque, digamos, un triángulo tiene tres vértices, que son los que yo acabé de resaltar. Y, pues, obviamente van a estar conectados con tres caras. ¿Por qué? Porque, digamos, acá tengo, bueno, acá con lo que yo hice anteriormente, ¿sí? Voy a poner más bien el de aquí arriba. Sí, entonces, una, dos, tres caras van a estar conectados en cada vértice, y cada cara va a estar conectados con tres triángulos más. ¿Listos? Entonces, lo que ahorita estaba haciendo cuando lo formé, es lo que ustedes tenían que hacer ya de manera más, más que, digamos, lo que ustedes hicieron cuando ocultaron y pegaron, fue lo que yo ahorita hice en la pantalla. ¿Listos? Vamos a tomar los apuntes, por favor, que eso fue lo que ahorita yo había dicho. ¿Listos? Y ya empiezo ahora sí con el cubo. Entonces, vamos a mirar también lo que ahorita estamos analizando con el tetraedro. Espérame. Ahora sí. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, ¿cuántas caras tiene el cubo que ustedes hicieron, chicos? ¿Cuántas caras tiene? Sí, sí. Muy bien, ¿quién es? Hola, Probe. Hola, chicos. Sí, vamos, los que me pueden ver, no sé cuáles chicos serán. Pero, digamos, un cubo tiene seis caras, si se dan cuenta. Vamos, yo tengo acá un cubito. Y, digamos, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y seis caras. Entonces, voy a intentar ponerlo en color diferente. No sé si me deje el programa. Miren, un segundito. Y, pues, voy a poder, si puedo poner, no. Ahora me lo voy a poner en diferente color. No, no, me deje. ¿Listos? Entonces, un, ¿qué, señora? Nos vino a preguntar. Señora. ¿Vamos a hacer pregreso a las dos y veinte o nos vamos a alargar? Pues, lo que me demore. ¿Listos? Yo creo que me voy a alargar un poquito. ¿Listos? Entonces. ¿Pero si se sale, nos volvemos a meter? Sí, señora. ¿Listos? Sí, si no alcanzo. ¿Listos? Entonces, digamos, un cubo tiene seis caras. ¿Sí? Como lo vemos. O sea, ahí hay una, dos, tres, cuatro caras. Y la de arriba y la de abajo serían seis caras. ¿Listos? Digamos, si se dan cuenta, también tiene aristas. Esas que son las líneas donde se encuentran dos caras. ¿Listos? Esperan que ese rojo no se ve. Entonces, si yo voy y miro aquí. ¿Se alcanzan a ver la línea azul? ¿Qué dicen, chicos? ¿Niños? Sí, señora. Sí, sí. Pero yo casi no veo diferencia. Pero digamos, siempre que hablamos de un cubo, vamos a contarles. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce aristas. ¿Listos? Las aristas son las líneas donde se encuentran dos, dos, ¿qué? Dos caras. ¿Listos? Y por lo tanto, van a tener doce, vamos a contar los vértices que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho vértices. ¿Listos? Entonces, está conformado por seis vértices y ocho aristas. Y además, tienen ocho caras. ¿Y qué características tiene la cara del cubo, chicos? Mientras termino de dibujar la otra. Niños. ¿Qué características tiene? ¿Tienen idea o no tienen idea? Creo que todas sus caras son... ¿Son qué? Creo que todas sus caras son cuadrados. Son cuadrados. Muy bien. Las caras van a ser cuadrados. Digamos, ahí yo los estoy formando. Y si se dan cuenta, ese es el cuerpito que yo a ustedes les envié, lo que aparece en la parte izquierda. ¿Listos? Son las figuritas que yo les envié. ¿Sí? Digamos, si se dan cuenta, estoy dibujando cada cara. Cada cara del cubo. ¿Sí? Y, pues, por lo tanto, pues, le estoy poniendo el color diferente. ¿Sí? Para que veamos las diferencias. Entonces, y miremos de qué tienen diferentes caras. Ahí no he ignorado. ¿Listos? Y, pues, de aquí se ven más claros los vértices. Si se dan cuenta... Ah, no. Todavía no. Porque acá salen muchos vértices. Si se dan cuenta, tienen muchos puntitos. Porque aún no se han unido. Y eso no se han encontrado. Entonces, un cubo tiene seis caras. Que son las que acá estoy mostrando ahí. Voy a poner... Verde. Voy a poner esto. ¿Listos? Y, digamos, ahí se muestra claramente que tienen seis caras. Pies lo conforman. Y, pues, cuando yo lo uno. ¿Sí? Digamos, eso es lo que ustedes hicieron en su... Cuando lo formaron. Eso es exactamente. ¿Sí? Lo doblaron. Lo doblaron. Y, de tal manera que cuando lo doblaron, se formando un cubo. ¿Listos? Y, pues, por lo que se dieron cuenta, cuando se encuentran cada cara, se están formando los vértices y las aristas. Eso es porque aquí todavía no tiene... Eso es porque aquí todavía no tiene... Vamos, si yo no tuviera el cubo, voy a ocultarlo. Y, digamos, ahí todavía no hay cubo. Si se dan cuenta, hablamos de un cubo cuando todas sus caras... Y, digamos, un cuadro, tienen todos sus lados iguales. Siempre, 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 nunca va a cambiar. Tienen todos sus lados iguales y, por lo tanto, estos políderos se llaman políderos regulares porque todas sus caras son iguales. ¿Listos? Igual que los polígonos regulares, también eso es el polídero regulares. Y todas sus caras van a ser... Todos los lados van a ser exactamente iguales como en el caso del cubo. Y ya vimos que tienen ocho caras, tienen cuatro, ocho vértices y doce aristas. Y, además, si se dan cuenta en cada vértice... Digamos, si nos damos... Voy a rayar aquí como... No sé si este roso se ve. Aquí, este vértice, si se dan cuenta, se están encontrando juntas con... Señora, señor. Profe, señora, ¿puedes habilitar el chávez que es para participar desde el cubo? Listo. Entonces, ¿qué? En cada vértice se van a encontrar una, dos y tres caras. ¿Listos? Siempre es para poder formar este vértice porque si no se unieran, ¿sí? Si no se unen, pues no están formando ningún vértice, ¿sí? Si no, simplemente de ahí no son nada todavía. Y cuando se unen, si se dieron cuenta, siempre se están uniendo tres vértices. Tres caras del cubo. Y, pues, por lo tanto, de igual manera va a pasar con las aristas. ¿Sí? Cuando se encuentran cada arista, se están encontrando dos... Ahí. Se están encontrando dos, ¿qué? Dos caras. ¿Listos? Llegamos en esta arista y si se dan cuenta, se están encontrando una y dos caras para formarla. Porque, digamos, si no se unen, pasa igual que el vértice. Si no se unen, aquí todavía no forman arista. ¿Listo? Si no, cuando se pegan, ahí sí ya lo forman. Claro, duda, chicos, que tengan. Niños. ¿Ninguna o todo claro, chicos? No, todo claro, profe. Estos, además, si se dan cuenta, cuando, a veces me olvidó nombrarlo de la base, ¿sí? Digamos, cuando hablamos de la base, es el lugar donde se puso el, ¿qué? El cubo. Si se dan cuenta, hagan de cuenta que esa línea gris es como si fuera al piso. Y, digamos, para que el cubo pueda estar quieto, va a ser la base. Que va a ser la base de naranja, eso es como si estuviera en una mesa de cristal o de vidrio y lo estuviera, pues, mirando por debajo. ¿Listos? Entonces, la base es donde se está acostando o está descansando el poliedro. ¿Listos? En este caso es el cubo y, pues, va a ser la cara de abajo. ¿Listos? Vamos, ya miramos que tienen todos sus, tienen seis caras, todos sus lados son iguales. ¿Listos? Entonces, por favor, digamos, ahí, empezamos a ver eso. ¿Listos? Entonces, eso es lo que yo tengo acá escrito. Tienen seis caras, los polígonos que forman las caras son cuadrados, van a tener doce aristas, el número de vértices son ocho. Y, pues, caras que es concurrente de cada vértice son tres, como lo mencioné acá anteriormente. Es una, dos y tres. Entonces, digamos, el vértice sabemos que es el puntico donde se están encontrando. Y, pues, en cada cara van a estar cuatro, en cada qué, en cada vértice, en cada arista también. Digamos, si yo miro un cuadrado, si yo miro nomás una cara, lo que me saben que están, en cada vértice están conectando cuatro caras, ¿sí? Digamos, si yo, digamos, si yo tuviera toda la figura, si se dan cuenta que esta está conectando con esta cara, esta otra cara del cuadrado está conectando con esta otra cara, esta cara está conectando con esta otra cara y de igual manera esta también, ¿sí? Cada lado del cuadrado está conectando con cada cara también y, pues, eso se llama cuatro. ¿Listos? Claro, dudas, chicos. O ninguna. No voy a dejar tarea, pero... No, profe, yo no tengo... ¿Listos? No, no tengo...